Muy buenas a todos chicos, ya estamos de vuelta, lo bueno si es breve, dos veces breve, ¿no lo has dicho Rame? Algo así, ¿no? O si breve, dos veces bueno breve es algo así. Correcto, os iba a decir, ¿no? Para la gente que se une ahora, básicamente Evan ha ganado, ha ganado bastante, la verdad, no nos engañemos, 3-2 la primera, estuvo a punto de quedarse que Tadeo le remontara el 2-0 que llevaba, y esta última, que no hace justicia al nivel de juego de ambos, porque yo creo que si esta partida hubiera sido un 3-2 Rame, hubiera sido, para cualquier lado, hubiera sido fantástico, pero bueno, ha sido un 3-0. Sí, quizá en la tercera partida, bueno ya se dice, ¿no? De lo día que rampea, de lo día que gana, y literal, no había más historia, y las dos primeras, lo hemos dicho, se han decidido dos top decks, o sea, es así, absurdo. O sea, los dos han jugado muy bien, y hay veces que se deciden por pequeños detalles, y el detalle ha sido ese. Quizá en la segunda partida, Espumito puede jugar un pelín más agresivo, y buscar la cara antes, en vez de limpiar el cirros con los hechizos, ¿no? Y tal y como ha transcurrido la partida, él no lo sabe, pero hubiera ganado, ¿no? Porque no le hubiera dado tiempo a robarse ese reno. Pero bueno, a mí me ha gustado que él tenía un plan, y ha seguido el plan, y ha contado con que tiene el reno en mano y ya está, y va a jugar alrededor de que lo tiene en mano. Pues bueno, sí, 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 yo lo que te iba a decir, ¿no? Nos estaban comentando, mientras preparamos la fase de Pix Bans, que ya tenemos entendido, ¿no? Que desde realización no van a ir revisando, cuando empiecen a mostrarse en pantalla. Quería comentar, y quería decir aquí, Rame, como dato, tú has dicho se robara el reno, no, no, se top deckara el reno, que esa es la cosa. No, no ha robado el reno, ha top deckado el reno a dos vidas. Y aparte, decir, chicos, que aquí se están jugando el todo por el todo, están en el ganar o perder la categoría de las Ragnaros, en este caso la nueva Ragnaros, ¿no? La del Señor de la Luz, por variar, ¿no? Es una nueva temporada individual para todo el que venga nuevo, con formato de grupos. La semana que viene a las... empezamos el lunes, en este caso, por cosa de la BlizzCon, ¿no? Que estará a partir del jueves en este canal, a las 6 de la tarde, y nosotros el lunes, a las 6 de la tarde, haremos el grupo B, que podéis echar un vistazo en la web, como es. Entonces, aparte, chicos, los que tengan ganas de Herston este mismo fin de semana, pues en la vaguada, en el centro comercial, tendremos un HP Intel Mart Tour, donde, aparte de hacer University de Loll, también tendremos Herston, ¿no? Que me dijiste, Rame, que quizás te pasase por allí. Sí, yo me pasaré, me pasaré casi seguro, salvo que haya algún cambio, pero recordaros que a los que no seáis de Madrid nos podéis acercar a la vaguada. El sábado, mismo sábado, tenéis la segunda Standing Cup del mes, que otorga el doble de puntos que los torneos de entre semana, y en el que, después de ese ranking mensual, ese top 8, ¿no?, de los mejores del mes, va a salir uno de los integrantes de la próxima Liga Randalos. Acabamos de empezar esta, pero ya estamos preparando la siguiente. Bueno, ya hemos descubierto, ¿no?, la sorpresa completa, Rame. Primer ban, que ya sabéis que esto va por fases. Fase 1, ¿ambos banean una clase? ¿Cuál han baneado? Rame, dímelo tú, que le gusta. El roto, ¿no? El rotoman este, ¿cómo se llamaba? El re... Majronenen, ¿no? El saman, como ha sido habitual, ¿no? Las dos anteriores eliminatorias, pues, aburrió lo mismo. Y, lo he dicho, creo que no hay mucho más que comentar, es la mejor clase. Y, mientras lo siga siendo, pues, me parece que vamos a ver bans de chamán. La gente se quejaba de otros formatos que siempre todo el mundo jugaba a chamán. Pues, en este, no lo vas a ver nunca. Lo vais a echar hasta de menos. Pues, hombre, la verdad es que echarle de menos... Bueno, quizás haya aquí el leche de menos al poder jugarlo, ¿no? Pero, en pantalla lo hemos visto muchas veces. De hecho, en Blitz, como nos anticipo, son 16 jugadores. Y, qué curioso, ¿verdad, Rame? 16 barajas de chamán. Vaya. Y, también, me están comentando, aparte, que nuestro querido realizador ha visto que le gustan también los anuncios de HP. A lo mejor vamos a tener que poner más. Está diciendo, ¿no? La chica, mientras tanto, que ahí moviendo el PC, chicos. Si queréis más anuncios, que lo espamearlo en su momento. Pero, por ahora, chicos, lo que vamos a ver también es el segundo... La segunda fase, en la que ambos jugadores piquean uno, Rame. Y estos son... Pues, Espumito, que ha piqueado Warrior, otra vez. Como en la primera fase de Pixivan contra Evangelion. Y Tadeo que ha piqueado Hunter, otra vez. Como cuando jugaron contra Evangelion. Parece que los dos, lo que veníamos diciendo, les daba un poco igual el rival, ¿no? Y... Tenían un plan. Y... Lo llevan a cabo, sin más. Les da igual que sea Evangelion, como si es Perico de los palotes. Hombre, yo, la verdad es que muchas veces situaría, ¿no? Diferentes fases para... A ver, han tenido estos jugadores, si es cierto, menos tiempo para preparar. Y es como todo, ¿no? Quizás se estén pagando un poco la novatada. Porque este formato, creo, no lo han disputado ninguno hasta ahora. Quizás lo hayan hecho en práctica entre ellos. Pero es un formato difícil de asimilar de forma... A la primera, ¿no? Porque nosotros tuvimos que hacer varias pruebas hasta centrarnos un poco. Y yo, por ahora, muy contento con el resultado. Creo que hemos visto partidas espectaculares. Y lo que quiero ver también, ¿no? Es como siguen desarrollando aquí los jugadores. Porque ahora entraríamos en la fase de doble ban. Y en un doble ban, por ahora, el doble ban siempre... El primer doble ban ha sido el que ha cambiado. Sí, es el que ha cambiado todo. Veíamos como Evangelion... Hacía doble ban siempre a dos clases que le contereaban a su primer pick. Quizás los... Y Taddeo y... Y Espumito quizás no tanto. Sino que tenían un plan. Sabían qué van querían hacer. Y si el otro no había piquéado esa clase, la iban a banear. Veremos si ahora van a hacer lo mismo. O cambian. Veremos. Hombre, yo creo que se adaptarán un poco, ¿no? Yo diría. Porque no es igual ahora. Yo, por ejemplo, dudo que Espumito, que antes que ha baneado Paladín, ¿no? En esta fase 3... Bane ahora. Bane Paladín ahora, ¿no? Sería extraño, cuantos menos. Pues, hombre, la verdad es que sí. Sobre todo porque, como tú bien decías, ¿no? Eban, conocidísimo jugador de Paladín. Le hemos podido ver en la primera partida como iniciaba incluso de ese deck. Se siente muy, muy seguro con la baraja. Y yo por ahora también lo que quiero ver es si a la hora de variar este tipo de emparejamientos... Yo supongo que en este caso la ventaja siempre sería para Tadeo, ¿no? Por lo menos conocido y menos visto a nivel de retransmisiones, tanto Ragnaros como Disputo Espumito o competiciones y propio stream, como ha sido Eban. Y podría haber venido aquí como los equipos de la Wildcard que se conocen en el LOL. Estos equipos que vienen, como fue el caso de Albus, no es Luna. Lo siento mucho, que esto no es LOL, chicos, pero tenía que mencionarlo. Esa gente... Mucha gente apoyó a ellos pese a hacer Europa. Rusia también es Europa, lo que pasa es que juegan en otro server. Y la cosa está aparte, el Rame, que ya tenemos los siguientes Vans, ¿no? Espumito nos quita aquí el druida y el pícaro y Tadeo nos quita el brujo y el mago. Diferentes. Distintos, sí. Aquí decías que tenía ventaja Tadeo. También una ventaja que tenía Espumito es que él solo había enseñado dos clases en el anterior enfrentamiento. Porque el brujo no lo hemos llegado a ver, el brujo de Espumito. Mientras que Tadeo sí que había enseñado tres clases. Entonces, por esa parte, Espumito también tenía ventaja. Más querido, más querido. ¿Estás? Sí. Vale. Esta conversación no sé si entrará dentro del stream, pero por un segundo se cayó el de realización. Se cayó nuestro querido Monster. Desde aquí un fuerte abruzo a Monster. Y bueno, ha entrado. No sabemos si entrará esto o no en el stream, pero estamos confirmando que está de vuelta con nosotros, Rame. Que te sientes a veces solo, ¿no? Cuando el realizador, tú estás hablando y tal, y ves que se cae. Te siento con los huevecillos por aquí, ¿sabes? De corbatilla. Vamos. Pues, estamos hablando, ¿no? En la fase anterior, que doble serían bans, de todas formas. Es curioso, ¿no? Antes siempre creo han coincidido en una clase, al menos. En el doble ban. Y recordamos, ¿no? Que por si no se ha escuchado, que Evan Baneo, Druida y Pícaro, tiene piqueado, en este caso, si no me equivoco, el... El guerrero, perdón, Evan, Espumito, piqueó el guerrero. Y luego Tadeo piqueó el cazador. Y bueno, en esta fase de doble ban se han variado bastante. Y la verdad es que es interesante, ¿no? Ver ahora cómo lo encaran. Porque ya después de tantas partidas, te voy a ser sincero, Rame, me cuesta retener información directa en este instante. De todas formas, ¿tú irías a atacar el guerrero control de Espumito? Que creo que es la clase que quizás pueda tener más fácil cierre. A ver, yo creo que es difícil, porque Espumito ya se ha guardado, se ha curado en salud, y por eso abanía al Druida y al Rogue, ¿no? Que son dos de los decks que le conterean, por así decirlo, que son favorables contra el guerrero control. Y a su vez, Tadeo creo que ha hecho más o menos lo mismo. Sabes que el mago de Espumito es mago tempo, que te puede ganar más o menos bien al cazador. Y el brujo, estimas que siendo Espumito va a ser un azo. Entonces, se ha quitado dos matchs, entre comillas, desfavorables del Hunter y Espumito de su guerrero. No sé si van a seguir con la misma dinámica, veremos. Veremos. Por ahora tenemos ya el piqueo, ¿no? En la siguiente fase de elección, en la cual Espumito coge el cazador y Tadeo coge el brujo. Pues fíjate, a Tadeo parece le encanta esta baraja de brujo de Descartes. Y Espumito, ¿no? Que con este cazador se puede ver en parte contereado por el brujo, ¿no? Sabemos que cuando sale de forma muy agresiva este brujo puede arrollar actualmente al cazador. Pero en el emparejamiento, como podemos ver de antes, es por ahora el que va favorecido en composición. Es un poco mitad y mitad, ¿no? Porque tiene una baraja que hace daño a otra del rival por partes iguales. Sí. Ese warrior gana a ese brujo, ¿no? Y el cazador al warrior, luego el brujo al cazador. El mirror quizá se puede decidir. Lo que veo es curioso que Tadeo tiene el mismo plan que antes. No sé si ha baneado lo mismo que contra Evangelion, pero sé que ha piqueado Hunter y Evangelion había piqueado Guerrero, igual que Espumito, curiosamente, ¿vale? Y su segundo pick, sabiendo que su rival lleva Guerrero control, es Zo, lo cual es cuanto menos curioso. Y por eso digo que yo creo que Tadeo viene con un plan de casa y le ha dicho, yo tengo este plan, creo que esta setup es buena, es fuerte, porque son decks que voy a pasar contra unas clases o contra otras y voy a ir a muerte con ello. Sí, eso es lo que tiene, ¿no? Es conquista, al fin y al cabo. La PGL, que es de donde extraímos parte, ¿no? De la idea de este formato. En principio estuvimos relajando varios formatos para que fuera una competición no solo nueva en cuanto al formato, no el formato de clases, etcétera, sino que fuera una fase de grupos, etcétera. Y también nos centramos en qué variar para que fuera para vosotros, para que disfrutaseis. De todas formas, me comenta por el pinganillo que para disfrute nuestro vamos a ver los siguientes, que son el panarín y el sacerdote, que banea Espumito. Curioso, ¿no? Que eliminen el sacerdote de la ecuación. Ha visto que es muy controlero, le ha dado miedo y dice, fuera, fuera, quita, quita, que me pone muy nervioso. Y luego Tadeo nos quita de la ecuación también al druida y al pícaro por parte de Espumito. El van del pícaro, sorprendido, porque creo que el pícaro realmente, tu composición de barajas va bien. Sí, hombre, la zoo no va especialmente bien contra pícaro, ¿no? Bueno, teóricamente, por ratio actualmente, va ligeramente, es ligeramente superior el ratio de victorias, ¿eh? A lo mejor... Bueno, en la descarte sí, quizás sí. Claro, claro, es más agresiva, tiene más explosividad. Sí, fuego del alma y tal. Claro, no es la versión del ritual prohibido, que con un abanico de cuchillos te hacía muchísimo daño, ¿no? Es mucho más centrado en daño inmediato, en mesas fuertes con esbirros grandes que te provocan situaciones muy incómodas. Pero bueno, ya digo, interesante, ¿no? Ese van a lo que sería el pícaro. Y, por último, Rabe, dímelo tú. No, por último, bueno, Espumito que le quedaba el paladín y el sacerdote, ¿no? Quizás las dos clases que la gente esperaba que le quedaran siempre con últimos picks, ¿no? A la gente, es la primera vez que ocurre. Y ha decidido coger el paladín y Tadeo que le quedaba guerrero y mago y ha preferido coger el mago por delante del guerrero. Hombre, miedo quizás a ese cazador y al mirror, ¿no? Sí, quizás eso. Y si el mago es mago tempo, ya es una seta bastante agresiva con el azot, con el hunter. Y quizás un deck como el hunter lo puede pasar mal o el paladín, ¿no? Interesante la estrategia de Espumito que ha sido cojo guerrero, baneo cuatro clases que me ganan a guerrero control y luego ya veré lo que hago. Ha baneado druida, ha baneado pícaro, luego ha baneado paladín y ha baneado pries y ha dicho, a partir de aquí vamos a jugar. A partir de aquí vamos a jugar y yo lo que quiero es que entren ya en partida, chicos. Podéis decir por redes sociales que esta es la última del día. Esta es sin duda donde se juegan todo. Está claro que las otras hay atención, pero aquí es quien caiga se elimina de las Ragnaros. Podrá volver a intentar competir en la fase online que ha diseñado en este caso mi compañero aquí casteando, que yo creo que ha hecho un formatito que está gustando a todo el mundo y a mí también me gusta, la verdad. Estoy por competir hasta yo, Rame, para que me castees. Pero en cualquier caso, por ahora, me dedicaré al micro, haré los miscasts en lugar de los misplays y les damos el OK a los jugadores. Si tuviera que iniciar con algo, siendo ambos jugadores, yo creo que lo normal es siempre empezar con una punta de lanza, una baraja que en sí misma es fuerte. Estoy echando un vistazo a las de ambos. Y diría que dentro de las posibilidades el cazador suele ser muy abierto. Sí, por parte de Tadeo, tienes un paladín y un guerrero y un posible mirror enfrente, quizá es fácil abrir el hunter. Y Spumito, si entiende que va a abrir el hunter precisamente por esto, pues probablemente busque el mirror. Es probable. Dependiendo un poco de ese paladín, que puede ser paladín agro y que nos sorprenda a todos. Ojo. Hombre, yo he oído hace poquito en un retweet, no sé si fue de Philink o de... No me acuerdo quién fue exactamente. De un jugador que estuvo jugando paladín agresivo y llegó al top 8 de... No sé si fue de Europa de DNA. Ahora mismo no recuerdo el nombre exacto del jugador. En cualquier caso, chicos, ya que hablo de retweet, podéis retweitear que estamos en directo que esta es la última partida, que es el de Sider Mars, que sí, ya ha jugado Evangelion, pero lo que queda también merece la pena, sin duda, chicos. Y aparte de eso, también podéis seguirnos por redes sociales, tanto a los castes aquí presentes, a nuestro realizador Monster... Y a Oje Series para enteraros de absolutamente todas las novedades en esta competición, para estar al día y dar follow al canal de Oje Series para que cada semanita se os avise de cuándo empieza esto. En principio, esperando a que ambos empiecen, que me han dicho que ha habido un pequeño problemilla ahí. Pero bueno, cosas que les pasan también a los jugadores, chicos. Algún día lo contaremos. Todas las historias, Rame, de cuando tú has sido árbitro, un día nos vas a hacer un lloro, ¿no? Joder, es que yo he estado además en todas, ¿no? De árbitro, de jugador, de caster... Es gracioso ponerte como en todos los papeles, ¿no? Interesante. Algún día contaré alguna anécdota, seguro. Gracias. Yo estoy deseoso de ver qué maravillas han ocurrido. Yo, por ejemplo, de los torneos online no soy el gran conocedor de las cosas que pasan. Yo me dedico, como dirían, ¿no? Cogiendo la frase de, en este caso, de la serie, ¿cómo se llamaba ahora? Ah, la que se avecina, ¿no? El de coque. Yo estoy a mis plantitas, ¿no? Yo estoy a mis cartitas, ¿no? Esto de castear y no me meto muchas veces en esos fregados. Pero bueno, Rame lleva metido, ya ni se sabe. El caso, chicos, que empezarán en breve. Estarán repensándose el primer pick y se lo están planteando muchísimo. Por ahora, chicos, lo que podemos avisar es que lo más seguro, ¿no? Es reservar estas clases que son más complicadas de pasar al principio, ¿no? Hay dos tipos de jugadores. Las que lanzan la clase más difícil o la que en su defecto utiliza un típico punta de lanza, ¿no? Un opener bueno que vaya, que sea versátil contra las tres barajas del rival. Posible cazador por parte de Espumito o posible, quizás, Paladín. Dudo que el guerrero lo saque lo primero, pero tampoco veo que tenga tan mal emparejamiento. La verdad es que las clases están muy balanceadas, ¿no? En base de setups. Sí, lo he dicho. Quizá el matchup, o sea, el Hunter deberían pasarlo los dos, entre comillas. O sea, no. Tadeo lo debería pasar fácil y Espumito es que depende de lo que sea ese mago. Yo supongo que ese mago es Tempo porque coger un mago por delante del guerrero sabiendo que el otro juega guerrero control y cazador, quizás coger el mago Tempo era un poco suicidarse. Pero por eso, por ahí puedes estimar que es mago Tempo y quizá Espumito la única posibilidad que tiene de pasar el Hunter de forma más o menos favorable es en el Mirror. De momento... Es la clase más perjudicada. Sí. De momento iba a decir que lo que podéis ir haciendo es aprovechar el hashtag que tenemos para el día de hoy, ¿no? Liga Ragnaros, Grupo A. No lo hemos currado mucho, como veis. Y comentarnos... Hemos dicho un brainstorm. Hemos dicho ¿qué podemos poner para que la gente tuitee sobre quién va a ganar este emparejamiento? Bueno, pues coges lo que ya tenías antes, ¿no? La Liga Ragnaros, le pones una palabra y una letra y ya tienes para toda la temporada. Pisi, pisi. Sí, sí. Eso es. Y bueno, y spamear, yo os invito a que spameéis por el chat... ¿Con quién vais, no? ¿Con quién vais? Sí. ¿Ponerlo por el chat ahí, spamear, que se vuelvan locos los moderadores? O Rame Boys, ¿eh? Ojo, que le podéis trolear también. Rame Boys, ¿no? Rame Boys siempre, desde la beta, chicos. En cualquier caso, yo me preocupo de que si han caído presas de... A lo mejor se han dado un empachón ahora, ¿no? Que están viniendo... Aquí en España son ya las aproximadamente nueve de la noche, de hecho, sin aproximar, son las nueve exactas. Una hora menos en Canarias, las ocho. Y como siempre, en Sudamérica, pues de cinco a cien mil, horas menos. Vamos allá, Rame. Entramos... No digas por fin, hombre, se han hecho... Si se hacen de rogar significa que merecen la pena. Vamos allá, la partida cazador por parte de Espumito. Un opener muy natural, muy típico. Y mago por parte de Tadeo. La carta clave, aquí, yo siendo normalmente más el mago, te diría que es el despierta llamas. Si fuera Espumito, te diría que con bajar un crimen alta turno 6 a mes hacía, te puedes divertir, lo que es muchísimo. Sí, y si eres Tadeo, pues viendo Evangelion, quizá la carta clave es el libro, ¿no? Puede decantar una partida, veremos si este también la decanta. A ver, pues escúchame, cada uno tiene su propio bufar. Pues esa granata igual no es tan buena ya. Hombre, ya te digo, ese libro se puede convertir en un bufar llegado el momento. piensa que para el cazador es muy difícil remover hechizos individuales. Si aquí hiciera moneda bufar, como un auténtico locuelo. Animal, sí. Animal, claro, le conviertes en un gorrinillo. Pues ya te digo, daría más de un susto, no tiene nada para limpiar a nuestro amigo el gorrinillo, pero aparte, bueno, con esto ya puede cambiar la cosa de aquí en adelante, pero aparte, es que no lo veo tan malo, Rame, de verdad que no, ya no es broma. Me parece bastante buena y hasta que son cuatro años extra, al final si tienes un libro en mesa y aquí es muy clave que la mano de espumito es muy mala y viendo la lista, probablemente él tiene una setup en general de la de nueve héroes para ganar a decks de control, quizá, porque ver ese Ragnaros, ese Harrison, es un poco, ¿no? Un hater un pelín más lento de lo habitual. Sí, a mí de tal forma me gusta, ¿no? La versión de cazador mi range con Ragnaros, Harrison. El problema que puedes tener es que justo Tadeo ha piqueado una setup bastante agro, entonces... y por ahí puedes tener problemas para pasar este Hunter, lo que decíamos, el Mago Tempo, con la salida que tiene ahora mismo, te debe ganar, el Azo es favorable para el Azo, va a ser decisivo si espumito puede pasar este Hunter por algún lado, la verdad. Me ha gustado, ¿no? Como ha decidido encarar este turno aquí, espumito. Sí es cierto que es perjudicial en este momento, pero era la mejor forma, ¿no? De terminar llevándote la partida de una forma u otra, porque si coges un coste 3, tú en el 4 vas a querer jugar uno de los esbirros de mano, sí o sí. Y ahora es muy complicado para ti, ¿no? Aquí el Barnes no te va a dar un Ragnaros, no vas a tener esa fortuna, y es un problema porque Ragnaros dando al 2-4 hubiera sido la mejor forma, pero una vez instauran un 2-4 en mesa, fácil es que caiga el segundo, fácil es que veamos la moneda y que ese libro se convierta en el gorrino de la muerte, rame. A ver Esteban, bueno, no está mal, no está mal, de lo mejor que te puede dar, sin duda, y el problema es que aquí Tadeo va a empezar a stackear una cantidad de daño con el doble Ben Walker. Yo lo haría, yo jugaría Despierta Llamas, sacaría, convertiría ese libro después de golpear con él, evidentemente, a la cabeza en un 4-2 y dependiendo de cómo hagan los disparos, yo haría intercambios de una u otra forma, tienes mucha ventaja si sale bien y tampoco hay una forma de que salga realmente mal, estamos hablando de que son un total de 6 disparos. Sí, no, la otra opción que tienes es no jugar, no jugar todavía a la polimorfia que no sé si... Sí, depende de cómo caigan, ¿no? Lo va a hacer caro. Perdón, no son 6 disparos, son 8. 8 disparos. Yo no lo dudaría tanto. Sí, sí, 4 y 4. Con el libro todavía no he golpeado, diría que iría a la cabeza, pensándoselo muchísimo. Está pensando también en el poder de héroe, ¿no? Jugar sobre ese héroe. Lo que más te puede doler es una explosiva, pero que en realidad los dos bichos más importantes que tienes en mesa no te va a hacer. No, no, se lanza, se lanza. Vamos con ellos, usa ellos, goberinito. Esto es lo que te deja por comentar a veces el Herzog, ¿no? Hacer ruidos como un auténtico mono porque, madre mía, ha sido, además, te has fijado, ¿no? Le han flanqueado y han cogido esto, el movimiento de pinza de los despiertas llamas. Sí, amigo, tú te cargas de aquel lado y yo me encargo del de este. Estaban igual que nosotros, estaban hablando del TS para tumbarlo, en plan que yo me encargo el de la izquierda y tú el de la derecha y, bueno, bien jugado, Tadeo. 1-0. Sí, pues el Counter Strike, me encargo de este lado, tú del otro y ya está. Fácil. El francotirador ha acertado bien. 1-0, no pasa el Mago Tempo que, bueno, parecía que era una lista que era evidente que era Mago Tempo y que podía llegar a pasar y sigo diciendo, el brujo si lo pasa por el Hunter no va a poder pasar y quizás Pumito está cogiendo este Hunter porque ha dicho es que una vez pasa el Hunter se me pone mejor la cosa, así. Sí, aquí son los juegos mentales ahora porque Pumito puede pensar, bueno, voy a intentar ahora que probablemente me he cojado el brujo, cojo yo a lo mejor el Guerrero de Control y le gano, pues 1-1 y ya le puedo intentar colar la otra y me la juego toda al Mirror. Ha cambiado Pumito como podemos ver pero ha encontrado un empalejamiento positivo. Ha sacado el Cazador ahora a Tadeo que si consigue pasarlo le va a ser muy difícil a Pumito situarse bien en esta partida. Tiene Orador del Sino, importantísima la carta. La más importante yo creo en este match. Sí, es curioso, siendo una baraja de Paladín que lleve Guardián Oldaman viendo que es control, ¿no? Sí, a ver, es un poco, bueno, puede ser para Murlock todavía, pero sí que varía la gente de llevar un Oldaman o Barnes, ¿no? Quizás si él prefiere llevar Oldaman o, bueno, ha prescindido de alguna otra carta. Veremos. Veremos, veremos. Por ahora se deja el Orador del Sino, le viene igualdad. Es raro, ¿no? Que se descarte la campeona de Vera Plata. A mí me suele gustar en el emparejamiento con el Paladín. Tener una campeona de Vera Plata siempre y cuando tenga moneda y un Orador te permite hacer buenas jugadas en fases medias. Tradearlos, sobre todo los del compañero animal que los puedes tradear haciendo moneda de Vera Plata. Quizás el play más tensivo, ¿no? Puede ser muy interesante por ahora la mano de Tadeo que se atasca tanto más que la mano anteriormente del bueno de Espumito, ¿no? Que aquí haces poder de héroe y es una baraja en Zoth de Paladín que a ver qué sorpresa nos aguardan porque dudo que la construcción sea exactamente igual a la que nos trajo en este caso Evan. Es raro también no ver ni un solo Murlock. Es raro, sí. Yo creo que es raro pero la gente... Es el estilo de cada jugador al final. Cuando juegas estas clases... Claro, quizás es más inestable, ¿no? En ese sentido que el Palantod. Aquí jugando a nueve clases llevas el Palantod como un D de control para contarear el agro y quizás si tienes decidido que el Paladín va a contarear agro es mejor llevar el Palantod que para Murlock. Jugada puramente de tempo aquí evitando a lo mejor que se le jugase un compañero animal o similar. Podría haber llegado incluso a robar, ¿no? Con la Vigilia Solemne. Ha querido cortar el turno porque evidentemente no. Es una cosa que hablamos muchas veces, ¿no, Rame? Aquí en los streams desde la mesa de casteo, ¿no? El hecho de jugar contra ciertas clases el orador del sino de forma agresiva a unas mesas vacías te compra turnos para lo que quieres que es que baje este lobo infestado con esta campeona de ver a plata sitúes la mesa para robar una cartita extra y estos detalles en Rame son de calité. Sí. O sea, Spomito ha buscado algo por el estilo, sobre todo no quería encontrarse con un turno o tres que lo obligara a gastar la moneda y le impidiera curvar el acólito y ahora ese acólito que va a sacar tres cartas porque dudo que Tadeo decida eliminarlo ni con el matar ni con el... Parece que va a lanzarse con el maestro. Pues lo va a eliminar, lo que pasa es que te estás cortando aquí la curva y no veo una buena consecución de aquí en adelante, ¿no? Quizás este turno 6 se vea bastante lastrado. Puedes utilizar doble esbirro, ¿no? Para defender un poco la mesa pero no me termina de convencer este planteamiento. Mira, le viene la consegración también. Es una buena herramienta de limpieza. Silvanas, Barnes, muchas son las opciones y la pregunta está ¿cuál te gusta más? Incluso es bueno el caballo de marfil, ¿no? Sí, aquí es que siendo espumito te tienes que plantear no gastarte el arma ya, si puedes, salvo que limieses mesa por completo porque le han visto que juega camellos que lleva el 2-4, ¿no? Este de turno 1 y la vela prata va a ser bastante buena para tradear esos esbirros de resistencia 4. Entonces, aquí lo he dicho, creo que no lo va a gastar. ¡Ja! Y de aquí, ¡uh! Molesto, yo creo que aquí sí que usas la vela plata simplemente para defender un poco el Barnes. Sí, sí, claro, hay que contar con este tipo de cosas, está claro. Pues, ese Barnes que te va a comprar cuatro vidas, pero tal cual, además. y además deja el esbirro a rango de consagración en caso de poder que jugase el posible rana y que nos jugara, bueno, ranas, es un sapo, es un sapo, lo sé. No soy biólogo tampoco, chicos, pero perdonadme, perdonadme. En cualquier caso, aquí la mesa no le sale el que le gustaría que sería el 2-4, ¿no? el Valdir herido o el Cavaldir, no sé exactamente la pronunciación en castellano, a mí es que las dobles consonantes me cuestan en rame y turno de caballito de marfil por un lado o por el otro podemos directamente empezar a plantearnos unas silvanas para el turno siguiente buscar un Ragnaros o Sinigar. Mucha presión, pero a lo mejor reservar la mano para el Zoth no es mala. El problema de las silvanas, o sea, de no jugarla ahora es que en turnos posteriores vas a comer más daño por el hecho de jugar silvanas entonces es mejor jugarla ahora quizá si es lo que va a hacer Espumito me parece precisamente por eso porque si no lo haces ahora y lo haces en el turno siguiente él va a tener un esbirro más en mesa o dos y es más daño que va a stackear entonces como que no te compensa cuanto más tarde en jugarla en este tipo de situaciones es peor. Pues efectivamente aquí yo creo que coincido contigo quizás vaya con todo la cabeza y utilice el disparo mortal es un buen bait esta nuestra amiga la de la capucha parece que se lanza el Valdir es una carta muy mala de robar ahora Rame corrígeme si me equivoco y supongo que bueno también puedes directamente ignorarla puede ser una opción y bajas la dulce abuelita son las opciones que ahora mismo que ahora mismo se puede plantear a ver el no ignorarla no juega nada cuando juegas contra barajas de control de este estilo muchas veces puede ser perjudicado y lo que te iba a decir doble Ragnaros aquí ahora es complicado no te creas no te creas que te deja una situación es que aquí vale yo supongo que juega alrededor de piromático de la igualdad igualdad consagración piromático igualdad pero teniendo entonces en la baraja quizás cuanto antes le hagas gastar la igualdad mejor no le ve el problema que vas a forzarle a gastar la igualdad cuando juegues en todo el problema es que este turno 8 te lo vas a ver totalmente parado por Sylvanas vas a tener que removerla primero que no es tampoco el fin del mundo pero va a robar dos cartitas extra y bueno cada vez más cerca de hacer un enzoz y aquí en un momento puedes llegar a plantearse hacer moneda por leer de héroe no, no, yo lo conservaría sí, pero me planteo que no es ninguna locura porque si ha visto antes el Hunter de Tadeo sabe que lleva doble de Indie Shot de hecho creo que lo va a hacer tiene doble de Indie Shot y no quiere que haga Indie Shot y le limpie Sylvanas quieres limpiarme Sylvanas gasta un poquito más y de hecho set play a ver es que por un lado si gasta el Indie Shot también tiene los Ragnaros al fin y al cabo no es una forma de baitear la carta aquí si quieres limpiar Sylvanas me refiero si tenías Indie Shot lo tienes que gastar igual sabes entonces no sé yo considero que había más herramientas posibles y si es Indie Shot si está sola la Sylvanas si es Indie Shot yo creo que la moneda es casi más útil guardarla para hacer turno 9 hacer turno 8 Ragnaros a mesa tuya vacía y hacer turno 9 moneda en Zoth para terminar la partida diría pero bueno cada uno sitúa los turnos como le va apareciendo aquí lo que pasa es que te has abierto a posiciones en los cuales puede que no te veas favorable a la hora de llevártelo esa es mi impresión al menos estás dejando que tu mano se vuelva muchísimo más pesada de lo que era antes parece una tontería Rame ya sé que a lo mejor me estás tomando ahora mismo por un majadero pero es como es como veo más o menos el turno porque ahora si gastas un Deadly Shot ahora una vez limpias el 1-1 te hace muchísimo más daño limpiando un coste 8 que limpiando una Sylvanas que prácticamente estaba sola en la mesa y no estaba haciendo tampoco nada te esperabas que esa Sylvanas ya ha sacado un valor claro yo lo que planteaba el play es siendo espumito sin saber la mano de Tadeo si tiene un Deadly Shot y no tiene el disparo mortal voy a jugar el 1-1 para que no me pueda matar a Sylvanas fácilmente evidentemente si tiene el disparo presuroso perdón el disparo mortal te lo va a gastar igual hagas moneda poder de héroe o no lo hagas o sea realmente el hecho de haber gastado la moneda tampoco le influye tanto quiere decir aquí vas a hacer turno 8 seguramente o caballo dependiendo de lo que robes poder de héroe veremos gastar una igualdad aquí tampoco sería alocado limpias el primer esbirro molesto dejas la mesa preparada para en turno 9 poder hacer igualdad bueno piromántico igualdad en caso de que se robase lo que conocemos como ese combo tan molesto que es el de bueno el combo de una carta de la fuerza de lo salvaje yo lo hubiera preparado de esa forma aquí la verdad el Ragnaros es lo que te decía le va a hacer muchísimo daño ese disparo mortal va a desarrollar el arma no creo que tenga por qué siquiera desarrollar más mesa bajaría el Valdir o similar bueno también es bueno bajar el sapo por el por el lanzado que tienes en mano aquí la mesa ya te digo el hecho de haber gastado la moneda antes te puede estar situando en una posición mucho más complicada y la cuestión es que aquí la moneda que te cambia realmente no te cambia nada traer moneda en mano o sea hombre la cosa era en turnos anteriores sabes que da igual o sea la partida avanzada la moneda no está y el problema a partir de aquí es necesitas otro piromántico para remover los últimos alientos que ya se han jugado y que te van a seguir ejerciendo presión tu total de vidas es bajo si no no a ver aquí el gran problema que tiene espumito puede llegar a controlar la partida entre comillas el problema que tiene espumito es el lector el lector de después aunque aquí remuevas mesa te va a hacer un daño va a ser difícil va a ser difícil de superar aquí nada tiene que hacer piromántico de igualdad seguro y probablemente juegue el el tauren supongo por delante de de jugar al dolor y poder de héroes supongo hombre tiene el arma quizás juega el arma es la otra opción pero por ahorrarte daños no sé no sé cómo lo hará cómo lo va cómo lo va a hacer exactamente el jugar el tauren es un poco por lo que ha jugado atadido el sapo porque tienes detrás enzoz y quieres que el enzoz te ponga un taunt si puede ser entonces veremos veremos aquí cuál es la decisión final el arma lidia con el 3-2 te quedarías a 12 que es un punto peligroso ya de tu total y lo más peligroso de todo lo que decías enzoz enzoz y todos los últimos alientos que esto conlleva yo creo que el arma es mejor porque en parte te defiende contra más jugadas en caso de que tengas la fortuna de robar algo y se lanza con compañero animal y le sale bufar que diferente es esto como que está bien hecho correcto le dejas a un rango de vidas bajísimo a tan solo 3 y la diferencia entre una cosa y otra aquí cambia muchísimo yo pensaba que este turno ha jugado así para sacar enzoz y le viene el piromántico le hubiera castigado muchísimo el haber jugado enzoz fíjate si hubiera jugado enzoz como cambiaba porque aquí podrías hacer con el 1-1 hubieras tradeado una de las abuelitas y luego piromántico igualdad y si no me equivoco le dejabas un 3-2 solamente tú con 8 vidas o 9 vidas déjame pensar por detrás podías hacer el caballo y curarte más entonces sin duda sin duda aún así tiene oportunidades de salvarse si de ese caballo de marfil a lo mejor te tienes que llevar hasta un día de los murlos y te sale el rame para curarte al máximo utilizas a Aldor para eliminar el esbirro si gastas la igualdad aquí Espumito está sacrificando toda la partida de aquí en adelante casi preferiría gastar el Aldor te diría el 100% de las veces primero gastar el Aldor y tratar de darle con el arma sin duda pero bueno es que de conservar la de conservar la igualdad te podría haber servido mucho más te curas 6 y bueno esto supongo que es partida ya sí ¿por qué juegas la igualdad por delante del caballo? o sea que decir si hubieras jugado el caballo y viendo que te ha salido una cólera que va a hacer 8 daños repartidos y la podías jugar este turno no no con el caballo evidentemente no son 12 cristales ah no perdón claro pero yo creo que el Aldor el Aldor era muy importante jugarlo aquí por mucho que tengas miedo a Kryn Alta sí sí porque ahora esto te destruye supongo que Espumito quizá no lo sabía que llevaba no hombre si ha visto las partidas de antes y similar pero ahora sí sigue pudiendo o sea si se roba una consagración tiene una limpieza de área bastante importante ajá ajá va a ser que no no se lo ha robado y en este caso lo que tienes que hacer es utilizar piromántico y la cólera y haces daño y se supone que matas también a Enzoz con suerte ¿hay forma de sobrevivir realmente? o sea yo creo que matemáticamente creo que debe haber una ventana mínima ¿no? a ver la ventana es que le dispare le dispare a Pincho ¿no? a Enzoz claro o sea no hay más tutía o sea que todas las cóleras vayan a Enzoz y en año del piromántico con 6 con 6 está bien aquí cambia bastante si era antes porque bueno pues aquí quizá el play play to win locura es limpias con el arma el 3-3 con el 4-4 y el 1-1 pegas al Enzoz y rezas que con el piromántico y el resto limpias si el problema es sobre todo que aparte si el murciélago te da la cabeza has perdido igual no si si y bueno de hecho el sapo o el murciélago te van a dar o sea GG si estaba yo echando cuentas aquí pero es que como golpeas con el arma perdías si si a ver depende de todas formas el de Ratel se hacía antes si uno va a ir el otro va a la cabeza es que la cosa era no había forma de salvarse porque si diera si diera de forma diferente si los dos tiros fueran al piromántico no hubiera hecho el efecto correcto y nada si hubiera asesinado a ambos esbirros o sea bueno que GG que está bien esto es partida no ha limpiado siquiera toda la mesa era la posibilidad de todas formas que no sé si había ya matemáticamente ya te digo ha limpiado prácticamente toda la mesa pero esos daños extra con los que no estábamos haciendo tanta cuenta sitúan a Tadeo en ese punto en el cual una partida más deja Espumito fuera de esta Ragnaros y ahí le mete la fase final fuera de la siguiente más importante todavía claro claro es que ahí está la cosa pero bueno que se podría intentar clasificar de otra forma le queda si no me equivoco el brujo y le queda la zoo aquí Espumito que va por el camino seguro el matchup más favorable que tiene contra a zoo que es el War and Control y a partir de aquí remando poco a poco quizá el play la partida anterior se ha decidido en esa igualdad que gastó y que si hubieran jugado el Aldor pues luego hubieras tenido la igualdad para el Enzoth o para el posible clean alta si te lo jugasen claro y estabas muy 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 tocado pero pero te podía salvar la partida uff doble fuego del alma en la mano y un poder sobrecogedor es una de las peores manos que he visto con esta baraja de brujo que es la que me suelen tocar a mí cuando juego pero madre mía muy mala muy mala la verdad o sea es que la ropa es el matchup para ganar ¿no? no yo creo que el o sea Tadeo él sabe que tenía que pasar el Hunter para no perderlo en el Mirror y que quizá el matchup que tiene que ganar es el de la Zopo contra el Hunter la partida que tiene que ganar sin duda vamos a ver y de todas formas el cazador hay veces que sale tan fuerte que te arrolla ¿no? si tienes fortuna en los turnos iniciales quién sabe esto puede ser muy muy diferente vemos que aquí le viene otro diablillo un arma ¿cuánto hubiera cambiado esta partida? hubiera sido prácticamente ya victoria para Espumito antes de empezar sí ahora tendrá que gastar el embate sí, no tiene un embate y tiene el azote por detrás realmente no está en problemas aquí no, no, no mucho menos y si supiera la mano de Tadeo es menos todavía de hecho cuando le vea aquí utilizar poder de héroe algo te tienes que oler uff y encima un guardián apocalíptico bueno al fin y al cabo el guardián apocalíptico siempre puede desengrasar la mano ¿no? en cierta medida posible turno del azote aquí sería muy clave poder combar todo esto de Descartes con el malchetard ¿no? el diablillo de malchetard pero hay que robarse para que curra eso entonces tenemos la mano de Espumito que aquí supongo que va a usar el azote sí es el play estándar y porque por detrás tienes Torbellinos tienes Elise nada mal sabes que no tiene coste 3 porque si no lo normal es que te lo hubiera jugado en turno 3 que los problemas suman y siguen porque ahora tienes el Argus si es cierto ¿no? no tienes mesas para que le potenciarlo se roba otro azote puedes jugar aquí Elise efectivamente y supongo que el siguiente turno de Tadeo es el guardián no lo sé sí supongo que sí vamos a ver que se cae de la mano siguen los dos fuegos quizás las dos peores porque si por eso el acogedor te podría dar un trade bastante favorable ¿no? con el habitante y el Argus es una carta increíblemente buena en matchup como este para evitar torbellinos evitar ejecutar o sea hasta que armas daño me refiero correcto y aquí puede limpiar y que él si quiere pegar con un arma o tal sufra más aquí puede limpiar gracias a vamos que puede limpiar a nuestro amigo el que amenaza el que está preparado ahí para hacer una grandísima cantidad de daño simplemente con el uso de la moneda y el siguiente turno puede jugar silvanas etcétera 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 aquí quiero hacer quiero hacer referencia que siempre hemos estado jugando este matchup bueno King perdón otro jugador que tendremos en la liga de Ragnaros el penúltimo grupo si no me equivoqué dice que este matchup se gana jugando la revancha de tres o sea tú eres guerrero control y tienes que jugar de tal forma que cuando juegues una revancha de tres ha ganado la partida a Evangelion le funcionó recordemos a Evangelion tal cual ha jugado una revancha de tres y ha ganado la partida en ese turno me gusta casi más la forma que ha tenido de orientarlo en este momento te pones más armadura utilizas el embate que probablemente no le vas a dar más valor adelante y el necrófago pues ahí sigue lo que pasa es que actualmente si te fijas el necrófago ha pasado de ser una carta que hacía muchísimo daño las barajas de Ezo pero doble aquí supongo que hacía doble en ambos tu play no hay mucha historia una carta quizás la que más le duele a este guerrero porque el torbellino le da más bichos no lo puede remover con el hacha la camorra es la carta que siempre influye muchísimo aquí juega Silvanas presión a tope y si te la quiere eliminar que lo más probable sabes tú y sé yo Rame es que la obvie es en plan de si no la veo no está ahí ese es el plan y la cosa está en que ahora va a tener que descartar 100% seguro pase lo que pase y a ver que le queda en la mano si lo puede jugar bien si no bueno va full cara aquí ha decidido hacer quizás la que hizo antes ¿no? voy toda la cara y a ver que ocurre quizás es que lo que tienes que hacer cuando en el turno 7 tienes menos vidas tú que el guerrero si lo pones así Rame es muy duro no te voy a mentir es una realidad entonces jugada en la cual con silvanas puedes quedarte uno de los esbirros ¿no? sí con doble torbellino golpeas al 3-2 y haces doble torbellino pero el problema es que tienes una posibilidad de quedarte un 1-1 entonces ya pero bajas 2-3-3 ¿hay mejor jugada acaso? sí quizás limpias un ingang boss sin más y juegas el tauren y te pones poder de héroe estás poniendo un tauren que te tiene que tradear con algo ya pero estás amenazando mucho piensa que si te quedas con un 2-4 similar podrías haber jugado bueno lo ha tomado de forma distinta ha tomado otra ruta va a eliminar la máxima cantidad de daño que si te fijas también la mesa se queda bastante bastante cómoda peor que la otra de hecho y te puedes quedar te puedes quedar también con el mismo 1-1 que te ibas a quedar antes al fin y al cabo le viene el diablillo mal chezar un pelín tarde sí y fíjate con esa avísceras en cualquier momento que tengas una oportunidad de incluir daño estamos hablando de que estás muy cercano ya a ejercer daño letal en este caso tan solo 5 de vida y como el tauren pueda ponerse en mesa e impactar estamos hablando de una buena cantidad aquí gracias a nuestro amigo el aldeano puede jugar a proteger ese diablillo mal chezar dándole solo provocar al aldeano pero creo que no va a ser creo que no lo va a hacer porque en verdad hasta qué punto te interesa cuando ya has jugado un 3-2 un 2-1 dos juegos del alma sí pero de ese vendedor oscuro al fin y al cabo te puede venir otro vendedor es como lo quieras plantear si tienes una forma de ganar esta partida ahora mismo pues sería yo creo que con un guardián apocalíptico simplemente como tú bien dices el diablillo mal chezar poco más se puede hacer cuando tienes tantos cristales de maná este es un poco absurdo aquí hombre limpias el 2-2 golpeas con el resto al 2-4 para intentar comer la menor cantidad de daño puedes hacerlo puedes hacerlo al revés puedes golpear con el con los 3 de daño al 2-4 golpear con el 1-1 golpeas con el 3-3 el 2-2 igual y pones el tauren si aquí el resultado el resultado al fin y al cabo es el mismo si es el mismo y juegas el tauren te pones poder de héroe ganas turnitos y tú sabes que cuanto más dure la partida mejor para ti siempre y cuando el rival no robe algo como puede ser guardián apocalíptico ahora veremos el piratilla y buena carta la espiral mortal para seguir ciclando recordamos solo le queda un guardián apocalíptico este esbirro es muy bueno pero le falta potencia como para desarrollarlo de forma que le venga bien aquí lo que puede hacer es dos dañitos con ese fuego demoníaco y a partir de ahí limpiar la mesa y situarla totalmente de su lado el orden es un poco lo de antes que da igual nos van a dañar igual los escritos no quedan necrófagos por parte del rival si quedan revanchas vemos que le viene perfecto este embate en el robo le va a dar otra cartita le va a permitir lidiar con el 1-5 que es la gran amenaza sin tener que bajar la olla vísceras que es muy importante y ciclar encima el mapa para robar una cartita interesante vamos a ver que le da rame pero la partida está completamente a favor en este caso del jugador de Stunt emplast encima le da le da más armadura para el turno siguiente o sea que aquí es difícil que se le escape ya Spumito va a conseguir dos draus probablemente de ese acólito y lo he dicho cada turno que pasas menos vidas tiene el brujo y más cerca del letal con la olla vísceras estás tú aquí va a ser un drau al final sí va a ser un drau porque se ha robado un alquimista ya te digo la versión esta me recuerda mucho a la de BB Gangang jugador ganador del last call americano que veremos en la BlitzCon el próximo jueves 26 de octubre y le viene en Zoth que creo va a caer a la mesa muy muy fresco seguro porque sabes que te pone esbirrojo provocar que es lo importante sobre todo que no te quedan fogos del alma que has visto un poder sobrecogedor irse fuera que su mano está vacía que hay un guardián apocalíptico menos es decir son muchas cosas y mira la mesa que se le plantea si no roba nada aquí Tadeo es GG ir robando esto es casi GG es GG igual porque son solo 12 son 12 justo los daños ponen las llavísceras sí pues Espumito por fin sacando ese puntito extra y Tadeo que de nuevo la baraja de brujo no le está rindiendo como le gustaría diría yo no recordemos que no era capaz de pasar era el deck que se le quedaba ¿no? Vangelio Espumito lo está viendo supongo porque ha cogido el embate con el juego por eso te pregunto aquí Rame sí parece que sí ¿no? si está nervioso con estas cosas porque normalmente cuando está tan enfrascado en la partida sueles ver esto efectivamente ahí lo tiene clarísimo hace cuentas por si acaso le pega también con el 2-2 por si acaso por comprobar GG well played 2-1 pues salva el primer puntito de partida intentó antes recordamos en este caso lo que sería Tadeo la remontada contra Evan y ahora es Espumito el que tiene que hacer la épica pero esta vez contra Tadeo ¿no? sí al final en esa remontada de Tadeo que no no la consiguió que se quedó en el 2-2 y al final perdió la quinta partida y Espumito que gana su primera partida es curioso porque era la sexta partida que jugaba hoy y no había ganado ninguna es cuando el ladder te escupe también esas rachitas negativas saca el paladín va a reservar el cazador para el final y bueno aprovechad vosotros que Espumito sigue vivo el templario para apoyar en el chat apoyar a Tadeo para que termine esta partida también por redes sociales ya sabéis el hashtag activo LigaRagnaros Grupo A o podéis directamente tuitearnos a también se agradece vemos aquí humildad que ya sabéis siempre chicos humildad y valores y te descarta todo la consagración ni la quiere ver tampoco si te fijas aquí Espumito quería buscar el orador del sino diría yo Rame si yo supongo que aquí es en la carta que buscas al principio pero habiéndole visto al alquimista es peligroso cuanto menos sale nada salida estándar de ablillo de llamas tiene mejor curva que antes mucha mejor curva Tadeo en la anterior partida y aquí Espumito va a depender de poder tirar buenas consagraciones con pirománticos probablemente y de que no le haga una salida absurda de golem de la vajilla descartado etcétera etcétera ¿no? el el brujo bueno siempre podemos soñar en este caso lo tiene complicado va a tener que jugar el aldor simplemente para no comer gran cantidad de daño y si te fijas mientras no jugase aquí el Argus que es lo más probable no te voy a mentir es Rame pero la consagración parece una buena solución por ahora los problemas que se plantean me mojo me agarra ya el Argus le queman la manita pero doble Argus en mano además pero rebate bien el aldor esta mesa si, si, si no está mal y tienes ver a plata además lo bueno ahora mismo para Espumito de momento es que que no tiene ningún bicho con resiliencia con con último aliento detrás de wow no me lo esperaba simplemente porque por mucho que te puedas sacar valor conservar ese tal como estás jugando tan agresivo sacrificarlo tú directamente no crees que sería el rival el que iría por él que es cierto que con el la vera plata te podía hacer daño pero te hace daño igual lo que pasa es que es menos vida en general es cierto que sería lo mejor haber abogado por tener suerte con el con el vendedor en este caso pero bueno tampoco me parece mal ha jugado seguro en este caso si, ha jugado alrededor de vera plata y bueno la salió más o menos bien aquí que hace el mejor robo que yo creo que podía hacer que era rogarse el madre mía el grid esta baraja de Paladín Den Zod es grid y no estoy acostumbrado para nada a llegar a contemplar este invocador del crepúsculo llevaba mucho tiempo sin vernos me acuerdo cuando Chucky puso de moda el Paladín Den Zod allá por los primeros tiempos con un metajuego mucho más tranquilito luego vimos los chamanes luego llegó el apocalipsis hecho carta luego llegó Chicho y compañía pero bueno este esbirro sin duda aunque avaricioso para un jugador llegar a plantear meterlo en tu en tu composición ¿no? te puede ser te puede ser muy bueno mientras la partida esté en un punto en el cual no tenga muy claro quién va por delante quién va por detrás ojo veremos veremos por ahora el planteamiento utiliza la defensa sobre el 1-1 y madre mía Rame nuestro amigo el del dedo en alza sí que va a estar ya bastante daño lo bueno es que Spumito ahora tiene un play brutal comiendo daño evidentemente pero tiene un play increíble que es pegar con esa vera plata al concejal y hacer piromántico consagración con el que vas a limpiar toda la mesa y encima tú vas a conservar un 5-5 y un 3-1 y luego cuando el rival hace te queda guardián apocalíptico y te rías pero sí tiene una forma de limpiar le viene ya el Ragnaros qué bueno es que te haya venido la carta por detrás que más te duele es el Dunward después de este play y tú tienes tienes Andor un Andor sí, sí si la cosa está vas a sobrevivir si sobrevives hasta el turno 8 yo creo que el Paladín se lo lleva sí, sí, yo también pero vamos a ver vamos a ver estoy nervioso Rame la cuestión está en ese punto porque la verdad es que espero que no se equivoque y pegue primero vale porque si no comías más daño sale un bichito extra y ojo cuidado perfecto aquí planteado espumito 14 vidas no son tan pocas y ahora el 1-1 es un 5-5 ojo ha evolucionado y la mesa es tuya es que este play te poníamos por eso el play anterior de no tirar todavía la consagración y esperar me gustaba tanto porque claro este turno te ponía tan por delante ahora mismo la partida claro siempre jugando alrededor de que no tiene Dunguar fuego del alma ha estado a un robo ramequiano a un robo rame de llevárselo de forma criminal en la doble carta que tanto nos gusta es cierto que esta arquera elfa no es una espiral mortal pero pone mesa que es lo que quieres ahora después de que te limpien y ojo 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 porque ese guardián apocalíptico y el debilio de Malchezar ya están ahí y el problema que tienes aquí Rame es que puedes estar muy tentado muy tentado a jugar el pacificador de Andor aquí el problema que tienes Pumito es que necesitaba robarse algo es el problema que tiene esta lista que si no tienes moneda tu turno 7 es muy flojo ha mejorado porque al haber metido el caballo en la última expansión en el caballo de Martín pues tienes ese coste 6 que te puede dar vidas una carta etcétera me parece la jugada correcta pese a que sea muy agresiva necesitas ponerme esa y defenderte de todo incluso vería como bueno el piromántico aquí va a ser el caso si yo lo juego yo lo juego también tú sabes que a partir del turno si consigues aguantar al turno siguiente a partir del turno siguiente se te va a poner muy de cara la partida y bueno diría que no hay más play que el de Malchezar para ir a la cabeza e intentar bustearle de esa forma porque la mesa la has perdido si aquí tienes que hacer Malchezar de un guard descartas dos robas dos le puede venir un fuego del alma le puede venir un poder sobrecogedor te iba a decir si le viene aquí si le viene aquí un fuego del alma junto con el golem de la vajilla hubiera sido espectacular porque hubiera eliminado 5-4 aquí supongo que el piromántico sí que lo eliminas porque tienes la mesa perdida pero tampoco se la quieres regalar a que tenga una igualdad y pierdas automáticamente y aquí viene el play tradeas tradeas o no tradeas si tradeas parece que pierde pero como no trades parece que pierdes también como tenga el esbirro de coste 8 por decirlo así es que aquí tienes que suponer que él te va a tradear a la vuelta este trade él te lo va a hacer el tradear 5-4-3-3 entonces quizá tienes que ir a la cara porque es es innecesario es un trade que él tiene que hacer obligatoriamente sí para ti es muy dañino que ocurra la cosa está en que tienes dos diablillos de malchezar y ahora el robo es golem de la vajilla y y guardián apocalíptico supongo ¿no? y te robas 4 cartas sí y que está hombre a ver puedo soñar ¿no? ragnaros o sea aún con golem de la vajilla y dunguar ragnaros te vas a 22 a la vuelta otro ragnaros complicado sin duda otro ragnaros o Tyrion Vadim para directamente terminar de sellar la partida vemos aquí como se cubra de 8 y la cosa está en que el ragnaros es más espectacular de la primera bueno ojo que aquí robas cartitas esto es esta es la forma esta es la forma estás entrando en ritmo rame fuego del alma vajilla me roba otro fuego del alma correcto y otro y otro sí y otro golem de la vajilla y un dunguar ¿sabes? algo así sí o sea lul uno y dos niño y niña dos a la vez no sé si te has dado cuenta que el fuego el fuego del alma al al esbirro aquí bueno curioso ¿no? aquí está claro que pretendes dañar dejar dañado al 8-4 para que no acierten lo que se cura va a eliminar el 1-5 perdón el 2-5 con el concejal 100% seguro baja tirión claro es lo que yo he pensado digo vale quiere dañar a Ragnaros para que si tiene suerte no se cubre más la cara pero no es mejor en mi opinión estampar un 1-2 y seguir stackeando daño a la cara estás confiando demasiado en que estos hay que tirar el fuego del alma es como a ver a ver habrá que ver yo creo que yo creo que el daño debería haber ido también como dice esto a la cabeza pero esto ya es RNG vamos a ver el 50% ¿a quién cura? le cura a papá pala bueno papá pala o papá ulcer va a volver a robar dos captitas ojo cuidado yo jugaría ya nuestra querida 3-2 efectivamente no robaría por lo que pueda pasar poder sobrecogedor que te va a ayudar a lidiar con ese tirón más fácil aún con el lobo temible alfa ¿robas otra cartita? supongo que sí tienes que robar y bueno vamos a ver se lo piensa bastante fuego demoníaco carta interesante para aumentar en estadísticas a uno de los esbirros para limpiar efectivamente sí no lo estaba ni pensando es tan poco común esta carta es tan de arena y aquí tienes que hacer poder sobrecogedor meter en el lobo para no tener que tradear los dos esbirros aquí de todas formas la mesa hablemos hablemos claro Rame no está mal para ti que podría ser mejor obviamente pero que la mesa es peligrosa no está mal para ti pero tu rival tiene 23 vidas y tú 16 y tiene un arma que te pega de 5 todos los turnos Caerne además se acomoda también bien a la mesa la cosa está ¿vas a la cabeza o luchas por la mesa todavía? puedes limpiar el lobo quizá si limpias algo es el lobo y si no es a la cara poder sobrecogedor aquí también te tienes que robar supongo algo importante un guardia en apocalíptico esta carta no te sirve vas a tener que jugar ahora simplemente el poder sobrecogedor para presionar diría sobre el 1-1 y golpear a la cabeza puede ser la jugada y bajas la 3-2 quizá es otra opción si ¿va de quedarse? esa es mi pregunta ¿cuántas cartas le quedan? le quedan 6 cartas le quedan 6 cartitas golpea la cabeza creo que va ahí con toda la cara y ni siquiera va a jugar a ver yo te lo digo así tal cual no está nada mal aquí recordamos que le ha bajado una gran cantidad de vidas y Ragnaros le ha curado de 16 en Zoth en Zoth es la carta quizás es la carta que te gana porque te va a poner 3 taunt es así de simple esta es la carta que acaba de decidir la partida a ver Tyrion y doble tauren no si claro no tiene más historia no sé si es doble tauren estoy pensando que yo creo que se lo ha jugado uno pero bueno Tyrion y tauren y unas sylvanas también ¿no? sí no las sylvanas no el 1-1 este que ponía un 5-5 también lo jugó pero vamos que sí que con Tyrion y el tauren sabes que has ganado es absurdo además es que puedes limpiar toda la mesa y jugarlo ¿y por qué? sí aquí se roba el guardián apocalíptico supongo que limpias limpias con tu daño del arma el 1-3 pero vamos que tampoco pasa nada aquí si no no limpias nada y te decides ir a la cabeza pues también ganas la partida ¿no? porque viene la cara y quizá limpia el 3-1 sí para quitar cuanto más daño mejor a ver no creo no creo que limpies la mesa yo ya te digo a lo mejor es una baraja con una carta tech y lleva yo que sé un vacío abisal también sería bueno sería bonito pero aún así la mesa se te quedaría complicada complicada GG well played podemos decirle aquí a Espumito que pone el 2-2 y aquí va a robar pero vamos ya te puedes robar el oro y el bueno una carta de coste 1 que me dé la partida el pollo furioso el pollo furioso le metes un cañonazo con el fuego de alma se lo va a lanzar a sí mismo vale cada vez pero si no puedes ganar me refiero que vale si está bien pero no existe carta de todas formas vamos a ver la baraja no lleva al héroe jengis esta baraja con lo cual la partida que hablábamos antes de que quizás podía haber ganado a a elvon no había manera yo creo que no he visto ninguna lista de dejarte con el héroe porque es un poco absurdo la de bb gang gang llevaba al héroe y doble fuego del alma lo que pasa es que solo llevaba un poder sobrecogedor está muy loco está muy loco puede ser no porque el héroe es una carta que normalmente te guardas para el turno clave y tu rival no se lo espera bustearle y llevar una carta que te quieres guardar en mano en una lista en la que no paras de dejarte la mano es como que no tiene mucho sentido pues le salió bien yo te digo le salió guardado yo creo que es una de esas barajas la disc arlo que si te sale bien es tremenda y si te sale mal puede salir así así que no es la mejor ni mucho menos pero está claro que le puedes meter una sorpresa a este cazador con ese fuego demoníaco y ese 1-3 le puedes convertir en un esbirro 3-5 de turno 2 vale que no es el mejor de los esbirros del universo pero para turno 2 diría yo está bien está contra un hunter que sabes que salvo disparo mortal o algo así no te lo va a eliminar es la forma es la forma de plantearlo enfrentamiento decisivo todo lo que hemos estado esperando hoy rondas partidas y partidas para que se decida aquí el ganador de esta partida que se va a clasificar para ese top 16 final y el perdedor que no solo se va a quedar fuera de esta rarnera sino de en principio de la siguiente salvo que se clasifique por otros motos que ya conocemos correcto y aquí no sé si te vas a clasificar o no pero la cosa está en que te vas a llevar un sustete empezamos el carrusel del fuego demoníaco no es una carta habitual en esta paraja de brujo pero está claro que cuando sale bien sale bien y no hay por qué echar más cuentas aquí 1-3 se convierte en 3-5 intercambias por el sapo y el problema está en el tejado del cazador es importante y te comento por ello que el sapo acierte en el 3-5 muy importante de hecho mira ni siquiera está bien está bien también no hay ningún problema con esto diría yo que en realidad es el play es lo que hablábamos antes es absurdo tradear si sabes que el tiene que tradear me ha podido mi afán ni se la juega en este caso está esperando robar compañero animal y que le salga todo rodado ahora vas a ser castigado espumito como le des al 2-4 y sería el peor de los escenarios ayayay ayayay eso no está mal pues es lo que se acaba de robar este turno que no tenía play y le voy a dar una barbaridad porque aquí puedes limpiar es la diferencia probablemente entre haber casi perdido la partida en ese momento a poder escucharla y ponerse de cara diría yo incluso de cara tampoco nos volvamos locos mira los turnos de continuación que tiene aquí no hubieras jugado al alquimista intercambias salud resistencia de su lobo y utilizas lobo temible alfa en tu lado de la mesa lo intercambias sobrevive pones más mesa es cierto que te abres más aún soltado a los perros pero la verdad es que la jugada me gustaba bastante a mi me pareció un buen play lo que pasa que supongo que él tiene en mente que ese alquimista es bueno contra otra carta que yo no caigo ahora mismo del cazador si yo supongo que él no ha hecho el play por esto porque el play que está haciendo ahora mismo lo podría haber hecho en el turno siguiente jugar el doble vendedor entonces si es curioso fuego demoníaco que perdón fuego del alma que tiene en mano ya estoy con el fuego demoníaco que no veo otra cosa fuego demoníaco en la mano se roba también no quería doble fuego demoníaco en este caso estamos hablando de que ya en chispas por decirlo así en daño directo el brujo tiene 12 con los dos fuegos del alma que tiene ya en la baraja el lobo infestado de no tener a nuestro querido lobo temible alfa se podría ver en una situación complicada pero es más fácil cuando te robas este esbirro cuando te robas al diablillo y puedes presionar de forma muy buena incluso bajando toda la mano eso sí miedo al soltar a los perros tienes que tener cero no por nada sino porque no te queda más remedio que confiar en el corazón de las cartas dado como se ha puesto la situación sí quizás es el turno de Lolin aquí por parte de no le parece para nada un mal turno de hecho no lo entiendo mucho yo bajaría siempre el mal Cezar quizás no lo ha tenido en cuenta y se aguarda el Worgen si jugaría el Worgen juegas el Worgen el alquimista ya no le vas a dar mucho valor salvo en algún trade puntual y este turno es increíble pues sí va a ser en este caso yo creo muy sencillo terminar esta partida para Tadeo en este caso hace los intercambios y de nuevo aquí me hago la pregunta si se roban soltados los perros aquí te iba a dar un poco igual aún así se hubiera robado el maestro de canes con Barnes te puede dar un Ragnarok que impacte sobre el 2-2 quizás puede ser tu jugada un Kriynalta también es muy bueno no está mal no está mal y seguimos con el movimiento del mal Cezar ¿qué te parece? supongo que sí jugar el Kriynalta tampoco te va a dar demasiado kilo vamos a ver que se roba concejal bueno para seguir ganando en mesa pero la cosa es que el Kriynalta te puede haber devuelto en parte a la partida sí aquí empiezas a ir a la cara o intentas limpiar todo es que tampoco tienes tanto daño claro pero es que limpiar te quita muchísimo daño es la cosa pues va a limpiar todo o va a ignorar el Kriynalta el barn si no quieres perder tienes que hacer un daño de más para limpiarlo por así decirlo pues va a ser un daño de más uf 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 situación situación compleja en este punto y aquí supongo que el Kriynalta sí que lo ignoras claro claro él no sabe que tiene por detrás el maestro de canes y con el maestro de canes supongo que intentarás eliminar el lobo temible alfa te viene la abuelita aquí puedes jugar diferentes formas tienes la idea de la abuelita por un lado puedes utilizar el golpeo del Kriynalta pero no hay que eliminar ese lobo temible yo creo que aquí toma cuatro daños la clave es bueno creo que el maestro de canes es seguro y yo creo que es mejor jugar el elefante porque te asegura un trade en el turno siguiente 100% el 1-1 no siempre te lo asegura entonces le está enseñando le está enseñando lo que puede venir cuidadito le dice aquí el brujo el brujo Tadeo le dice cuidadito que también tengo buena muñeca si me lo robo ahora vamos si se lo roba ahora yo creo que haría la ola no ha sido el caso pero casi es la semiola muy bueno este Argus va a utilizar el Diablido de Malchazar para el intercambio aquí y si te fijas la mesa va a depender del robo sobre todo de lo que venga ahora por parte de Espumito puede matar el concejal urgentemente el concejal va a poder hacer un intercambio puede limpiar toda la mesa si no me equivoco y dejar en mesa va por la cabeza peligroso esto de ir a por la cabeza pues va a trañar el 3-2 no 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 va por la cabeza no digo con el 2-1 no da igual es que en cuanto he visto en cuanto he visto ya el primer el primer paso dices esto es lo que tiene que ser esto si que no me lo osea no sabía que era de secretos pues te iba a decir ha perdido pero no todavía no matemáticamente sigue dentro matemáticamente sigue dentro pero no muy cercano a perder pero no muy cercano va a perder la mesa a ver tienes que hacer intercambios a partir de aquí el 3-2 va a 4-3 y pierdes toda la mesa pierdes toda la mesa y te quedas a 1 si es el resumen te lo va a llevar parece Tadeo bueno cosas peores hemos visto pero si teniendo 28 vidas es que sería muy raro que no tuviera absolutamente nada espumito tiene que quitar 28 vidas antes de que tú te robes es que te coste es muy malo este robo realmente para ti es decir espumito si se hubiera robado aquí un compañero animal podría haber cambiado mucho la situación o otro maestro de canes por ejemplo otro maestro de canes hubiera sido fantástico sí otro golem de la vajilla bueno pues este punto punto de partido todavía lo tienes en punto muerto no has perdido del todo está cercano haber perdido del todo golpear con ambos esbirros y quedarte a uno de vida es tu única opción ¿qué? ¿cómo? no he entendido ah vale hostia le quiere baitear que es una explosiva ya bueno pero piensa que si es una explosiva pierdes toda la mesa vale ahora no obviamente pues GG sí bueno sí ha sido por lo que tú dices ¿no? la explosiva claro era baiteo pero la diferencia de uno a tres de vida que hubiera sido a lo mejor lo normal hubiera dado lo mismo aún así interesante ¿no? aquí Espumito echándole volts sin duda la verdad es que quizás podía haber sido la forma ¿no? hace todos los intercambios pero ya te digo al final podía haber sido letal de la misma manera ¿no? tres de vida a uno no cambia mucho para la baraja de brujo pues va a ser Espumito el que se caiga y te digo el que pase la siguiente fase aquí Rame sí bueno también que se lo llevaba al final le costaba pero conseguía ganar con ese brujo con el que había perdido como tres partidas antes dos contra Espumito y otra contra Evan si no me equivoco y bueno al final acaba funcionando la lista del chico este americano y le vamos a tener en el top 16 junto con Evan los jugadores de Rambut Club y de Valencia recordemos y quizá una de las sorpresas ¿no? la gente esperaba que en este grupo entre comillas iban a pasear Espumito y Evangelion y para nada Espumito que se queda fuera primera sorpresa quizá de estas Ragnaros le ha sido muy difícil en este caso a Espumito conservar un buen marcador por setup se le podía atascar el cazador ha sido el caso y bueno ha sido el formato conquista el que le ha permitido en este caso vencer a Tadeo buenas jugadas por parte de ambos aquí este último mindgame de la trampa explosiva la verdad es que si le hubiera salido bien hubiera quedado de genio aquí Espumito yo creo que era lo mismo que él pensaba la única opción es que le engañe de alguna forma y con esto que haga él primero los intercambios la verdad es que ya te digo si le hubiera salido bien y no hubiera robado el rival el poder sobrecogedor y hubiera robado un sargento probablemente hubiéramos visto intercambios absolutamente de todos esto es un detalle la verdad es que nosotros dos no lo planteamos porque no se ha hecho el mindgame hasta a nosotros que estamos viendo las cartas espectacular pues ha sido el resumen de este video 5 el 3 a 2 para Tadeo Evan y Tadeo los dos clasificados jugadores uno del Valencia Evangelion y de Rambut el segundo Tadeo que es un auténtico logro para un jugador recién ascendido de la vedón debutante y bueno se estrena no podía estrenarse mejor pasando como lo he dicho a top 16 ahora tendrá una buena vacación merecida después del trabajo que seguro que ha tenido para esta jornada y bueno supongo que animar a sus compañeros que en las siguientes jornadas les tocará jugar correcto nosotros lo que nos queda por decir es simplemente dar un poco las gracias a absolutamente todos vosotros por haberos pasado en el día de hoy las gracias a Belli por haber castellado la primera a ti por haber estado conmigo dos partidas y aguantarme Rame a Monster por toda la dirección que la verdad ha sido estupenda en este nuevo formato que es un poco lío empezar siempre cuesta un poquito desde aquí estamos ya tenemos ya feedback para mejorar de cara al lunes que es cuando tendremos la siguiente jornada y bueno ya lo que no puede ser más mejorado o lo que es inmejorable directamente Rame es ese jueves a las 6 perdón el jueves no el miércoles a las 6 de la tarde el día 26 de octubre la BlizzCon empezando fuertecito por esa fase de 16 que son y bueno dame tus valoraciones antes de terminar de dar las gracias a todo el mundo no lo mismo que tú agradecer a la cantidad de gente increíble que nos ha estado viendo durante el stream que espero que os haya gustado el casteo un placer castear contigo yo y yo y con por detrás el trabajo tanto de Kuro como de Monster y lo dicho el lunes que viene nos vemos tenemos otra cita con la Liga Ranar el grupo B la más interesante y a partir de ahí semana cumbre con toda la BlizzCon y buscando el tercer campeón del mundo a ver si sobrevinimos también nosotros desde aquí de 2G Series por cierto es esto Kuro que ha estado aquí arbitrando todo esto los jugadores por las partidas vosotros que habéis sido el pulmón que nos ha dado aire para terminar llegando hasta aquí HP Intel nuestros patrocinadores les damos un saludo y un abrazo y nos vemos el próximo día lunes 6 de la tarde o en este fin de semana en la vaguada en directo que creo que Rame se pasará y yo pues depende de como tenga el tiempo y como tenga la garganta que ya me pica chicos nos vemos chicos hola hola Gracias.